bueno, bueno, buenos días gente como pasa el tiempo y ya estamos en Palmas de Mallorca tengo una energía, tengo unas ganas de hacer cosas se me ha despertado todo, en serio, buenísimo acá, bueno, vamos a tomar el micro y nos vamos para el centro de Palmas a tomar un café con leche vamos, vamos chiquillos hola, hola, muy buenas tardes ya acá desde Palmas de Mallorca bueno, estoy cerca del pueblo de Petra donde vive mi mamá, estoy fuera de Petra donde vive mi mamá, estoy fuera de Petra donde mi mamá viene y les voy a enseñar un poco de lo que hay en Petra y les voy a enseñar ahora una vista de drone con un poquito de la naturaleza que tiene acá el Petra aquí alrededor, ¿no? aquí está mi Mantis Cube y bueno, estamos preparando el vuelo entonces vamos hasta ahora que hace buen tiempo, divino, divino, divino since you started loving me my world got a little bit better since I started loving you I know your world got a little bit better too so please don't leave tonight cause I know we can make it alright and please don't leave tonight cause I know we can make it alright bueno, bueno gente el día ha pasado muy bien estoy me desayunando con mi madre con mi sobrinita en la plaza y ahora tengo que ir a buscar a mi hijo al pueblo de Manacor que nos cortaremos el pelo y bueno el día está muy lindo y bueno, se agradecen estar en familia y bueno y bueno hace más que mi novia no está pero la he hecho mucho menos si bueno hasta ahora ¿quieres el lado o el otro? vale más me da para que podamos partirla y bueno y bueno ya me corté el pelo ya vamos a compartir una pizza con mi hijo y nos vamos a ir a la policía nacional porque tengo que preguntar por unos papeles que necesita mi novia para venir acá a España entonces vamos a la policía y bueno bueno hemos almorzado muy rico pero lo que vamos a almorzar esta noche es más rico si y vamos a volar el drone si mi hijo está conmigo y mi sobrinita también vamos vamos a ver 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 si mi hermano se ha pasado se ha pasado si muy muy lindo muy lindo casi 20 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 10 cm 15 cm es una cosa delicias se ha hecho la tarta de la." delicias la de Red Bull como Red Bull muy lindo la brochita finita viejita me estás pidiendo mucho son mi sucia tonta esta mejor La grande si Hola gente, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hoy es primero de marzo. Estamos acá con mi mamá y con mi hermano, con Balú. Vamos a tomar un café acá en Sonserre de Marina, porque a las 7 va mi vuelo para Alemania y vamos a aprovechar el día. Hay una lancha allá. Tengo que decir que ayer la pasamos muy bien. Para mi cumpleaños fue muy lindo. La pasamos de 10, en serio. Con el regalo de mi novia que mandó de Colombia, luego todo lo que hicimos, la torta que me hizo mi hermana, bueno, de 10, de 10. Hay mucha gente por acá, mucha gente. Gracias. 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 Tienes que se pensado a amor. Y sé que tu mundo me Ohio ha pegado un poquito más. Bueno, 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 gente. Ya llegamos al aeropuerto de Palma. Que me trajo mi hermano. Y bueno... Hemos tenido una experiencia hace minutos atrás. Que nos paró la policía. Y bueno... Fue divertido, fue divertido en serio. Bueno, voy a pasar el control y luego pues, nos vamos a Alemania. Llegamos a Frankfurt, fresquito. No hace frío, fresquito. Bueno gente, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy en Frankfurt. Son casi las... 21, 91. 10 grados. No hace frío, fresquito. Mañana hay que trabajar, ya que sí. Bueno, hemos pasado tres días en Mallorca. Buenísimo. Intensivos. Familia, mi sobrina, mi hijo, mi cumpleaños. Mi hermana me hizo una tarta de Red Bull. Bueno. De todo. Un cumpleaños perfecto. Más no se podía pedir. Bueno, faltó mi novia, pero como sabéis está lejos. Pero ella estuvo ahí porque... Porque siempre está ahí. Está al lado mío, siempre. Bueno, yo me despido. De Frankfurt, nos vamos a Big Baden. Mañana a trabajar. Y a entrenar para la Mega March. En abril, en Hamburgo. Bueno, buenas noches. ¡Suscríbete al canal!